charlar con una santafesina que en este momento es asesora en la jefatura de gabinete de presidencia de la nación referente de la juventud peronista también me refiero a natalí bedini natalí gracias por atendernos andrés batistela te saluda hola buenas tardes me escuchan bien te escuchamos perfecto natalí queríamos charlar con vos para tener tus impresiones como joven referente peronista y también en este momento trabajando directamente en lo que es el gobierno nacional del frente de todos a 10 años del fallecimiento de néstor carlos kirchner qué significó néstor para vos y para tus compañeros y compañeras bueno podrás ver que hoy la mayoría de nuestros ojos están emocionados porque la verdad yo soy muy joven pero tuve la fortuna de pertenecer a la generación y de pertenecer a la generación que ha encontrado con néstor kirchner a la política como una herramienta de transformación social pero más allá de lo discursivo muchos de nosotros y muchas de nosotras en particular yo tenía solamente 13 años cuando néstor asumió su presidencia y allí empezamos a escuchar a un presidente que hablaba de una generación diezmada que hablaba de las deudas sin los legados que nos tocarían a nosotros como generación cumplir y que no solamente lo pronunció sino que hizo carne de todo ello nosotros fuimos un poco la generación que absorbió las conquistas de muchos derechos por más que muchas generaciones anteriores a las nuestras pelearon y como él bien lo decía le tocó pertenecer a una generación diezmada una generación que no pudo luchar por sus derechos bueno néstor a nosotros nos enseñó eso nos enseñó que teníamos que tomar el bastón de mariscal que teníamos que utilizar la política como herramienta para transformarlo todo y lo hizo desde el amor desde la empatía real muchos de nosotros no tuvimos la suerte de conocerlo personalmente porque como te digo éramos muy chicos pero nos veíamos tan representados en cada una de sus políticas en cada uno de los derechos que se conquistaban en cada una de las palabras que néstor kirchner nos dejaba a la juventud que para nosotros hoy es un día muy muy sensible bastante raro te diría porque estamos recordando todo lo que hizo el gran legado que nos dejó para nosotros él está hoy aquí entre nosotros y entre nosotras y seguramente está apoyando cada una de las políticas públicas que estamos tratando desde impulsar desde esta generación a la que hoy nos toca cumplir un rol dentro de la estructura del gobierno y que seguramente no hubiésemos escogido este camino si no hubiésemos tenido la fortuna de comprar de compartir país y de comprar de compartir esta tierra con el querido néstor carlos kirchner a quien extrañamos muchísimo por supuesto y ya que hablamos de los jóvenes vos sentís que ese legado en esto que la figura de néstor sigue siendo central para para las bases militantes menores quizás de 25 años está muy presente esa figura mira yo pensaba que en algún momento quizá la generación de los más jóvenes quienes hoy tienen que ser yo 17 20 años no se iban a dar la oportunidad de poder conocerlo a néstor y la verdad es que creo que está más que nunca quizá más que si estuviese aquí entre nosotros hoy veía los diferentes homenajes que los distintos compañeros y compañeras a lo largo del país están llevando adelante y lo veía como un símbolo de unidad pero de unidad entre los argentinos y las argentinas no hay que olvidarnos en el contexto en el que néstor kirchner tomó las riendas de este país un país completamente diezmado que salía de la crisis del 2001 que salía de las más altas tasas de desempleo que hayamos conocido hasta esos momentos y que néstor kirchner con decisión política con convicción por supuesto siempre diciendo lo que pensaba y haciendo lo que creía y eso a nosotros se nos impregnó en la piel y creo que eso se contagia y que las generaciones que vienen encuentran en néstor y en esa figura del eternauta que cariñosamente los militantes hemos expresado con la cara de néstor kirchner creo que lo toman y que hacen de él un símbolo de la unidad no solamente entre quienes pensamos parecidos sino un símbolo de unidad entre los argentinos y las argentinas néstor kirchner nos devolvió la autoestima y él hablaba de esto hablaba de recuperar la autoestima como argentinos y como argentinas los jóvenes también tuvimos que darnos esa tarea yo pertenezco a una generación que nacimos con la democracia que encontramos en la propuesta y en la proposición efectiva de políticas públicas nuestra herramienta de transformación y no hubiésemos encontrado ese camino si néstor no nos hubiese abierto la puerta para que entendamos la importancia de luchar por nuestras ideas de decirlas de no tener miedo de perder el miedo y de por supuesto llevar adelante aquellas cosas en las que creemos y que creemos que claramente tienen que estar encaradas por todos los argentinos y por todas las argentinas y en especial néstor nos hay nos imprimió a los jóvenes esa fuerza revolucionaria esas ganas de hacer las cosas a pesar de cualquier circunstancia pues a pesar de cualquier situación e ir al frente por las cosas en las que creemos y las que y por las que trabajamos todos los días creo que seguramente néstor está en el legado de los más jóvenes seguramente se va a seguir transmitiendo su imagen me recuerda mucho a esa canción que dice hoy su cara está en todas las pancartas y es un muerto que no para de nacer y claramente néstor kirchner es un muerto que no para de nacer en todos los militantes en todas las personas que creen que podemos vivir en un país mejor en un país normal como decía néstor kirchner y que lo podemos construir juntos y juntas él también hablaba de convocar a todos los sectores de poner una gran responsabilidad sobre el peronismo y eso y de eso nos hacemos cargo de la responsabilidad que tiene el peronismo en el proceso del modelo de país que planteó néstor kirchner pero también convocar a todos los sectores de la sociedad a las organizaciones de la sociedad civil a los jóvenes a las jóvenes a los adultos mayores reconociendo sus derechos a la jubilación y todos juntos construir un país mejor néstor vive en cada una de las personas que cree que la argentina puede ser un país natalie se nos termina el programa pero te agradecemos por este contacto y ya seguramente pronto te vamos a volver a molestar para charlar más allá digo de lo que estamos recordando hoy de otros temas de política nacional gracias por tu tiempo a mí me gustaría agregar una cosa antes de despedirme también para los y las peronistas néstor kirchner recuperó el peronismo haciéndolo y no predicándolo un saludo grande a todos los santafesinos abrazo grande chau chau natalie bedini es asesora en jefatura de gabinete en presidencia de la nación es santa vecina y la contactábamos para charlar un poco sobre el recuerdo de néstor carlos kirchner a diez años de su fallecimiento